¿Cómo están amigos de The Gest TV? Recuerda The Gest TV, TV Aprendiendo. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio entre la The Gest y los CETIS. Recuerda, son 34 aquí en la Ciudad de México. De verdad, gracias por estarnos acompañando. Oye, recuerda que en Facebook estamos como The Gest Educativa, así que por favor entra a nuestro Facebook y regálanos un like. Les comento que está con nosotros Paola Monroy, ella es de vinculación del CETIS número 55 y nos viene a platicar acerca de todo lo que tú puedes encontrar en esta escuela, en este plantel. Paola, muy buen día, bienvenida a este espacio. Gracias. Paola, platícanos CETIS número 55, ¿qué es lo que hay? Cuando nosotros lleguemos al CETIS 55, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues en primera van a encontrar un personal muy amable. Tenemos tres carreras, es Administración en Recursos Humanos, Programación y Mantegamiento Automáticos. Estamos situados al norte de la ciudad, es Avenida Periférico sin Número, Unidad CETM-Sacualco, Colonia Gabriela Hernández, a 15 minutos de nuestro carrera y de Indio. Gustavo Amadero. Gustavo Amadero. Ah, mire, ¿qué crees que sí conozco por allá? Creo que hay un mercado que se llama Martínez de la Torre. Sí, parece que sí. Por ahí está muy cerca, ¿no? Sí. Excelente. Bueno, la gente de la Gustavo Amadero, la gente del norte de la Ciudad de México, por favor, presten atención a la información que nos trae Paola para conocer acerca del CETIS 55. Paola, platícanos, por favor. Ya nos dijiste en dónde está ubicado, pero las especialidades son tres. ¿Cuál es la de mayor demanda? Programación. Programación es la que más hay, que es bueno, que se han acercado a los chicos a preguntar y gente que está en el plantel. Es programación la que más demanda. Hemos sabido que en otros CETIS no nada más hay alumnos de 15, 16, 17, 18 años, sino también hay gente adulta o gente mayor. ¿En el CETIS 55 pasa lo mismo? De hecho, sí, hace algunas generaciones sí hubo dos, tres personas mayores. Igual van chicos ya de 25, pero bueno, aún son jóvenes. Pero sí se ha habido gente de 40, 45. ¿Yo todavía podría ir? Sí, claro que sí. Ok. Bueno, entonces, ya lo saben, CETIS número 55, que está ubicado en la delegación Gustavo Amadero, tiene las puertas abiertas para todos ustedes. Chavos, por favor, ahora ustedes que están próximos a presentar el examen COMIPEMS, bueno, pues ya lo saben, puede ser una de sus mejores opciones o de sus primeras opciones, el CETIS número 55. Paola, nos trae imágenes, ¿verdad? Sí, nos trae imágenes del plantel. Vamos a conocer un poco acerca de este plantel, así que por favor, si nos ayudan con las imágenes para conocerlo. Esos dos edificios son donde están los salones de clases y los laboratorios de cómputo. La entrada del estacionamiento, la entrada principal del plantel, ese es control escolar, de hecho el plantel ha cambiado un poquito en estructura, cambiaron cancelería, o sea, está más presentable, es la recepción, ese es parte del, uno de los patios que tiene el plantel, así es un poco grande el CETIS. Esa es la entrada tenemos torniquetes, cada alumno debe ser, esa es una cédula, un título profesional, nosotros pues, ellos aparte de tener un bachillerato, los chicos que se interesen van a poder salir con un título, bueno, y carrera técnica, programación, administración en recursos humanos y mantenimiento automotriz. Entonces tienen esa opción aparte de su bachillerato, tienen una carrera técnica. O sea, ya salen preparados para el campo laboral. Sí, de hecho también tenemos bolsa de trabajo, hay chicos que han hecho servicios sociales o prácticas y se han quedado a trabajar en esas instituciones, como Canaco, Clayton, hay chicos en la UVM trabajando también, gracias al título de él. ¿Qué hice? Esa es la cancha de fútbol o de básquetbol. Esa es de los patios de atrás. Esa es la cancha de voleibol. Esa es la entrada del plantel. Ese es uno de los laboratorios de cómputo, ahorita te contamos con cuatro laboratorios de cómputo. ¿Cuántos equipos tienen? La cantidad no recuerdo, pero son... O sea, podríamos decir que todos los alumnos tendrían un equipo propio. Sí. Sí, ese es el taller de mantenimiento automotriz. ¿Qué aprenden los alumnos en esta especialidad? Bueno, se especializan los carros, arreglar carros, realmente no sé mucho, pero sí es este... arreglan carros, conocen cada parte del auto. O sea, ya podrían aprender a realizar alguna afinación, a cambio de aceite. Sí, de hecho hay chicos que de mantenimiento automotriz que ya trabajan ahorita en un... Este... ¿Algún taller mecánico? Ah, en un taller mecánico, ajá. Ya sea desde ellos o están en conjunto con familiares, amigos. Entonces, esa es parte de lo que el CETIS ofrece, que pueden estudiar y trabajar al mismo tiempo, saliendo del CETIS. Esos son los talleres de mantenimiento automotriz, las canchas de básquetbol. Ya sea, cafetería, orientación. De hecho, también hay los baños, ya hay dos baños para las mujeres en un edificio y en otro también hay baños para mujeres y caballeros. Bien, entonces, las imágenes que nos presentaste en este momento es lo que tienen ustedes en el CETIS número 55. Sí. Entonces, matutino, turno matutino y turno vespertino. Matutino y vespertino, ajá. Aproximadamente, ¿cuántos alumnos tendrán? Son mil quinientos aproximadamente. Mil quinientos alumnos. Bueno, entonces, pues ya lo saben, chavos, a partir del próximo once sale la convocatoria, el próximo once de marzo, así que pendientes, por favor, acuérdense, CETIS número 55, su mejor opción. ¿Por qué va a ser su mejor opción? ¿Por qué? Porque está a nivel de muchas prepas, porque siempre es comparación. Es que no es igual a la UNAM, no es igual a una boca, un bachillerato, no. Aquí yo me atrevo a decir que es un poquito más, porque ya salen con una carrera técnica. Entonces, estamos al nivel de cualquier prepa. Una carrera técnica, cédula profesional. Bachillerato, cédula profesional. Y aparte pueden conseguir un trabajo si hacen servicio social o prácticas. Muchas veces los, como te dije hace rato, los llaman y se quedan a trabajar los chicos. Muy bien, Paola, ¿algo más por agregar? No, pues les invito a que pongan como primera opción el CETIS 55. Si gustan irlo a conocer, los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Hay alguna página de Facebook en donde los puedan encontrar? Es degeti CETIS 055. Facilísimo. Degeti CETIS 055. Así es como aparecen ustedes en Facebook. En Facebook. Muy bien, Paola Monroy de el área de vinculación. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias a ustedes. Chavos, acuérdense, CETIS número 55 al norte de la Ciudad de México, en la delegación Gustavo A. Madero. Los van a recibir con los brazos abiertos. ¿Quieren conocer este plantel? Ya lo saben. Degeti CETIS 055 en Facebook para mayor información. Yo soy Ricardo Martínez, continúa en DGSTV. Recuerda, DGSTV, te ve aprendiendo. Excelente día. Gracias, Paola. Sí, gracias. Buenas secundarias técnicas. Por la recuperación de México, México, México.